Hola, ¿cómo está mi gente de Birmingham, Alabama? Les habla su amigo Carlos Salcido y estoy aquí para invitarlos a mi primer clínica de fútbol profesional para todos los niños de 7 a 16 años en Carver High School. A todos los esperamos a partir de las 12 del día. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y primeramente Dios, nos vemos muy pronto. Hasta luego.